Disfrutar en verano de un helado es lo normal, una buena decisión para mitigar el calor propio de la época, tal y como lo hicieron hoy varios de los inquilinos del zoológico la aurora, entre estos trompitas la elefante, el apetitoso postre hecho de fruta natural además fue servido a los osos alemanes Polina y Broho y a la familia chimpancés conformada por Max, Maixken, Moa, Maite, Maya y Madeline, este sabroso regalo es parte de las dinámicas que realizan los personeros del zoológico con motivo de la celebración de la temporada de altas temperaturas. Empezamos con el recinto de elefantes donde se encuentra Trompita, ella es un elefante de 57 años y normalmente pues ella utiliza sus patas como herramienta para poder destruir el helado y pues se lo come muy muy rápido. Luego de eso pasamos a chimpancés, chimpancés es una familia de 6 chimpancés que vinieron el 24 de mayo del 2016 a Guatemala, ellos son un programa de conservación y ellos lo que se ve digamos es que es una familia en la cual hay 4 hembras y 2 machos y ellos pues al final se les coloca un helado por cada ejemplar que se tiene y si se dan cuenta pues ahí va cambiando la rutina porque entonces se intercambian los helados que de repente ven que uno de los machos se roba el de los juveniles y así pues van a ver digamos toda la interacción que ellos tienen para que todos puedan disfrutar de estos helados. Y por último pasamos al recinto de osos, estos son dos osos pardos, son pareja y también se le colocan helados, estos son a base de verduras, en este caso se le hizo de zanahoria y pepino para que ellos también, entonces ellos lo que tienen es que ahí fortalecen las garras porque por medio de las garras es que ellos pueden llegar al centro del helado y encontrar las frutas.